En esta imagen de aquí estáis viendo cuatro test de retracciones, el primero con boquilla 0.4 y PLA, el segundo con boquilla 0.8 y PLA también, el tercero con boquilla 0.4 y PETG y el último con boquilla 0.4 y flexible. Como ves, todos estos test de retracciones han quedado completamente limpios y eso es gracias a las cinco claves que os voy a contar sobre las retracciones en el vídeo de hoy. Así que si a ti también te interesa cómo dejar tus piezas totalmente limpias de pelillos, quedaos que comenzamos. Este vídeo ha sido posible gracias a la Academia Online de Control 3D, la cual funciona tipo Netflix. Tú pagas una cuota ya sea mensual, trimestral o anual y tienes acceso ilimitado a todos los contenidos que haya en ese momento y los que vayamos sacando mientras tú estés. Así que ya sabes, enlace aquí debajo. Bienvenidos un día más a vuestra área de impresión y bienvenidos a este tutorial de las cinco claves que tenéis que saber sobre las retracciones. Ya sabéis que esta es una serie de vídeos que estamos haciendo aquí en YouTube de un curso básico en abierto para que sepáis dominar cualquier persona, independientemente de mi Academia Online o no, cualquier persona podáis dominar vuestras impresoras 3D. Agradecer en este vídeo además en especial a la gente de Printalot el que nos hayan cedido todo el filamento necesario para estas pruebas puesto que hemos gastado bastante filamento. Printalot son unos fabricantes argentinos que ahora han aterrizado en España y la verdad que tiene unos filamentos de bastante buena calidad y una gama súper amplia. Así que vais a tener aquí debajo el enlace en la descripción. Vale ya de tanto es pa' hombre y punto a hablar de las putas retracciones. Primera clave de las retracciones. ¿Qué son las retracciones? Bien, las retracciones en este caso es un movimiento que realiza nuestro extrusor cuando nos movemos de un punto A a un punto B sin estar imprimiendo. Es decir, si vemos una impresora 3D y nos fijamos en el extrusor, cuando estamos imprimiendo constantemente el extrusor está empujando hacia adelante. Ahora bien, cuando nos movemos al aire para evitar dejar hilos, lo que hace nuestro extrusor es generar un movimiento hacia atrás. Este movimiento hacia atrás lo que hace es aliviar la presión que se genera dentro de nuestro hotend. De esta manera, al aliviar la presión que existe dentro de nuestra boquilla, evitamos dejar estos molestos pelillos, ¿vale? Estos pelillos en inglés lo podréis conocer como stringing, stringing, lo aparece por aquí. En español lo conocemos como exudación. Yo prefiero llamarlo hilos de plastilina. Gracias Mariano. Dentro de nuestra boquilla existe una presión positiva a la hora de imprimir. De hecho, si nosotros desactivamos las retracciones y nos movemos de un punto a un punto B, seguramente muchos de vosotros y vosotras hayáis activado las retracciones en vuestras impresiones y aún así os sigan apareciendo. Eso es porque hay que ajustarlas bien para que tengamos unas impresiones totalmente limpias. Segunda clave de las retracciones. ¿Son iguales para todas las impresoras? Nein. No. A ver, para las retracciones existen múltiples variables. Pero las más básicas existen, digamos, dos. Extrusor directo o extrusor boden. Al contar con un extrusor boden, este genera más fricción en nuestro filamento y vamos a tener que generar mayor movimiento de retracción. Frente a, por ejemplo, en una extrusión directa, como tenemos al final todo montado en una única pieza, es un movimiento mucho más corto y directo. Luego, claro, dentro de las impresoras tipo boden podemos encontrarnos con un boden más largo como una Prusa Mini o un boden infinito casi como el de una Ender 7. Claro, aquí ya depende de lo que nos vayamos encontrando, tendremos que hacer más o menos retracciones. Y claro, dentro de las tipo boden podemos encontrarnos un boden normal o un boden Capricorn. Por eso, esto os lo quiero comentar, para que intentéis ir a lo fácil, cuando yo imagino que estáis empezando, entiendo que esto es un lío de narices, y siempre vamos a lo fácil, que es a pedir perfiles, a pedir que nos digan las retracciones adecuadas, etcétera, etcétera. Tu impresora tiene unas retracciones determinadas. Seguramente sean muy parecidas a las de otra persona que tenga una impresora similar, pero 100% las mismas igual no son. Por eso te aconsejo que apliques el empirismo, que estudias tu máquina y que saques las retracciones que mejor te van a ti. A ver, esto está grabando, ¿verdad? ¡Eh! ¡Está grabando! Sí, está grabando. También, por ejemplo, hablando de las retracciones y las variables que tiene, de un material a otro las retracciones pueden variar. Por ejemplo, no es lo mismo hacer las retracciones para un PLA que para un PETG que para un flexible. O, por ejemplo, dentro de lo que es un PLA, no es lo mismo las retracciones para un PLA de la marca A que para la marca B que para la marca C. No quiero decir marcas para que me deáis el chine. Luego también, dependiendo, por ejemplo, de una misma impresora, imaginaos una Ender 3 de serie completamente, con un Hotend E3D V6 a un Hotend de serie, las retracciones pueden variar. Al final, la conclusión de este punto es que cada impresora tiene sus retracciones. Esto es importante que lo entendáis. Tercera clave de las retracciones. ¿Qué parámetros ajustar? Bien, aquí hay muchos parámetros que ajustar en nuestros laminadores. Los más básicos es, por un lado, primero, la distancia de retracción. La distancia de retracción es la cantidad de movimiento hacia atrás que va a realizar nuestro extrusor para aliviar la presión dentro de nuestro Hotend. Digamos que aquí muchos pensaréis lo siguiente. ¡Cisac! ¡Cisac! Entonces, cuanto más distancia pongamos, mejor no. Realmente no. Es decir, por mucho que tiremos hacia atrás, sí, es probable que reduzcamos los hilillos. Pero digamos que para que lo entendáis, si tenemos unas retracciones demasiado altas, es casi peor que tenerlas demasiado cortas. ¿Por qué? Porque si tenemos unas retracciones demasiado largas, podemos deformar nuestro filamento dentro de nuestro Hotend y, repetidamente, unas retracciones muy largas pueden acabar ocasionando un atascazo. Y es una de las causas más comunes, al menos en principiantes, a la hora de tener atascos dentro de nuestros Hotends. Ya os digo, aquí controlar la distancia es clave. Luego os comentaré ya datos específicos para que podáis probar con vuestras impresoras. Pero ya os digo que la distancia es clave. Otro parámetro muy importante es la velocidad de retracción. Hemos hablado que nuestro extrusor da movimiento hacia atrás y la velocidad de extrusión... La velocidad de retracción es la velocidad a la que hace este movimiento. Aquí la velocidad, realmente, yo os aconsejo que sea la que se adecue mejor a vuestro extrusor y al filamento. Es decir, si tenéis una Ender 3 de serie, yo, por ejemplo, os aconsejo que pongáis 30 milímetros por segundo. De hecho, es la velocidad que yo más utilizo. Luego, por ejemplo, si estáis utilizando un filamento flexible, os aconsejo que la velocidad de retracción sea de 20, sea flojita, ¿vale? O sea que al final estamos hablando de un filamento que es más delicado. Esto, por supuesto, yo siempre hablo de ajustes lo más universales posibles. Si sois usuarios más avanzados, seguramente hayáis investigado más y hayáis probado más velocidades. Pero yo estoy intentando dar los ajustes más universales posibles. Entonces, ya os digo, aquí tampoco hace falta que pongáis 100 milímetros por segundo y a tope. No, yo creo que con una velocidad, al menos para PLA, de 30 a 40 milímetros por segundo es suficiente. Aquí, por ejemplo, os se os puede dar un caso que ya me he encontrado mucho en alumnos de mi academia. Y es que, por ejemplo, cogen una Ender 3 de serie, ponen velocidades de retracción muy altas. Y hay algunos extrusores que al no traccionar bien, al intentar ir muy rápido, acaban patinando y acaban dejando hilillos. Cosa que puede parecer así un poco como contradictorio, ¿verdad? Pero bueno, ya os digo que yo creo que aquí no abuséis demasiado de la velocidad. Tampoco no por más aumentar la velocidad. Van a salir mejor nuestras piezas. Yo creo que es clave. Luego, otro factor también importante es la velocidad de desplazamiento. La velocidad de la que nos movemos del punto A al punto B, ¿vale? Si es verdad que aquí va a depender un poco de la mecánica que tengamos y de lo bien cuidada que esté nuestra impresora. Si, por ejemplo, aquí, tener en cuenta que no todas las máquinas van a poder moverse igual. Por ejemplo, si tenemos una impresora de cama estándar tipo Ender 3 y con ruedas V-slot, yo os aconsejo que ahí, por ejemplo, utilicéis unos 120 o 150 milímetros por segundo si la tenemos bien mantenida. Si, por ejemplo, tenemos una impresora como viene siendo una Artilleria X1 que es más grandota, pues ahí a lo mejor, si sois usuarios novatos, pues 120, si sois un poco más avanzados, igual estos 150 los podéis alcanzar bien. Pero pensar que aquí hay que mover sobre todo la cama, es más grande y es más compleja. Luego, si, por ejemplo, tenéis una impresora como la Ender 7 o como, por ejemplo, esta de aquí, la Sermund 1, aquí, por ejemplo, los movimientos también pueden ser más ligeros y podemos alcanzar 180 o 200 sin problema. Ya si tenemos guías lineales, por supuesto, pues también podemos alcanzar velocidades más altas. Y ya no solamente las velocidades que podamos alcanzar, sino las aceleraciones de las mismas cosas, que tampoco quiero incidir mucho en este vídeo porque es suficiente, os estoy contando. Y ya... Otro factor también que entra en juego dentro de las cosas que podemos parametrizar es el salto en Z o Z-Lift. El salto en Z está bien porque, sobre todo, nos puede evitar colisionar con alguna parte de la pieza. Ojo, cuidado con este factor porque, al menos en cura, funciona un poco raro. Y si es verdad que en algunas impresoras, por ejemplo, Ender 3, el salto en Z en cura da bastantes problemas y deja muchos hilos. Yo normalmente el Z-Lift os aconsejo que lo pongáis en 0,2 de salto para que sea un saltito lo justo para superar la capa que estemos haciendo y que se mueva al siguiente punto y ya está. Por supuesto, hay que tener en cuenta que todos estos parámetros que os estoy contando del laminador tienen que venir acompañados de un buen ajuste de PIDs, un buen ajuste de pasos, la temperatura correcta en nuestras impresoras, un filamento sin humedad, porque, por ejemplo, un filamento en mal estado nos puede llevar a pensar que estamos ajustando más retroacciones, como hice en este vídeo de aquí. O, por ejemplo, una boquilla en buen estado, porque si tenemos una boquilla degradada también nos puede dejar hilillos a saco y podemos estar peleándonos con las retracciones eternamente cuando la causa de, por ejemplo, en este caso, la exudación, no me viene de, en este caso, ajustar mal el laminador, sino de una boquilla en mal estado. Conclusión del tercer punto, cuidad bien vuestra máquina antes de meteros con los ajustes. Muy bonita toda esta mierda que me estás contando, pero ¿cómo ajusto yo estos parámetros en mi impresora 3D? Vosotros también lo estáis deseando, ¿verdad? Cuarta clave de las retracciones. ¿Cómo las ajusto? Bien, esto es lo típico. Tenemos que buscar el típico STL de test de retracciones para probar qué tal quedan, ¿vale? Yo en este caso me he hecho este diseño básico, que, a ver, es derivado de los mil test de retracciones que hay por ahí por internet, en el que básicamente pruebo distintas piezas, pruebo lo que son sobre todo puntas y también, al poner el logo de Control 3D, puedo ver si las retracciones están muy altas o no. Podéis utilizar este test que yo tenía aquí abajo en la descripción o coger cualquier otro de internet, ¿vale? Lo primero, a la hora de ajustar, básicamente lo que tenemos que hacer es poner un test de retracciones, lanzarlo a imprimir y ver si sale con pelos o sin pelos. Y en función de cómo salga, ajustamos las retracciones, ¿vale? Bien, si tenéis un extrusor directo, ¿vale? Básicamente lo que tenemos que hacer es poner unas retracciones de 1,30, es decir, un milímetro de distancia de retracción a 30 milímetros por segundo. Si tenéis un extrusor tipo Bowden, poned 4,30, es decir, 4 milímetros de retracción a 30 milímetros por segundo. Si tenemos una impresora, por ejemplo, como una Artillery X1 o Genius, podemos poner en la velocidad de desplazamiento 120-150 milímetros por segundo. Importante, excéntricas, bien ajustadas. Si tenemos una impresora tipo mediana como una Ender 3, podemos poner 150 o 180 milímetros por segundo. Y si tenemos una Ender 5, una Ender 7, Sermun y demás, podemos poner 180 o incluso 200, ¿vale? Si tenemos una Prusa, lo que marque el perfil de Prusa, porque mejor que el perfil de Prusa, ahí no lo sabe nadie. El salto en Z, yo os aconsejaría 0,2 milímetros. Si queréis ponerlo, no es obligatorio. Eso, si veis que os da muchos problemas, probad a desactivarlo, a ver si os sale mejor. Y aquí lo que viene siendo la temperatura y flujo va a depender un poquito del filamento que estáis utilizando. Si vais a hacer esto en PLA, la temperatura a la que os marca el fabricante, y si no sabéis cómo calibrar el flujo, poner un 95% o un 0,95 de factor de... Un momentito. Multiplicador de extrusión, que no me acordaba cómo era en PrusaSlicer, 0,95, ¿vale? El flujo hay que calibrarlo también, pero bueno, si no tenéis ni para jolera idea, probad a ponerlo así, a ver si funciona. Si os quedan muy crujientes las piezas, a lo mejor es que hemos puesto el flujo un poco bajo y hay que subirlo. Y básicamente aquí lo que hay que hacer es imprimir el test con lo que hayamos puesto y debemos saber qué tal queda. Consejo de César, y es que cojáis un Edding y marquéis por debajo, cuando se imprima el test, qué valores le hemos puesto. Yo en este caso, como estaréis viendo, le pongo el número, barra y la velocidad de retracción, ¿vale? Esto es importante a la hora de comparar resultados para saber cuál ha ido mejor. Parece una tontería, pero realmente es muy útil. Básicamente imprimimos el primer test y vemos cómo queda. Sale con pelillos, subimos la distancia de retracción 0,5 milímetros. Salen con pocos pelillos, le bajamos la distancia de retracción 0,5 milímetros y repetimos. Evidentemente, en el primer caso, si nos ha salido con pelillos, le tenemos que subir la distancia de retracción para intentar ver si así podemos conseguir quitar todos los pelillos de nuestras piezas. Vale, una pregunta, ¿y por qué si sales sin pelillos dices que bajemos 0,5 milímetros? Porque a lo mejor estamos consiguiendo una distancia óptima de retracción, pero tenemos que conseguir la mínima posible, o al menos sería mi recomendación, para evitar, pues eso, estar utilizando una distancia de retracción demasiado alta y que rompamos flujo y todas estas cosas, ¿vale? Básicamente, esto es lo que hay que hacer. Chicos, paciencia. No es rápido, hay que darle su tiempo. A ver, un test de retracción, por ejemplo, el que yo he hecho, son como 25 minutos. No es mucho tiempo. Pero digamos que entre todas las pruebas, a lo mejor le vais a echar dos o tres horas ahí haciendo pruebas y ajustando. Hay que dedicarle tiempo, ¿vale? Entonces, hay que ir constantemente probando. Oye, si sale con pelillos, subimos. Si sale sin pelillos, bajamos. Si bajamos, por ejemplo, imagina, estamos haciendo esto para una artillería X1. Lo hacemos con 1,30, bajamos a 0,5,30 a ver si sale con pelillos. Y si, por ejemplo, 0,5,30 sale con pelillos, nos quedamos con la anterior que haya salido limpia. ¿De acuerdo? Luego, a ver, podemos afinar más e ir buscando de 0,2 en 0,2. Pero bueno, más o menos de 0,5 en 0,5 está bien. Si ya queréis ir más finos, podéis hacer subiendo y bajando 0,2. ¿Vale? Y básicamente, cuando veamos, tendremos unos cuantos test de retracción y nos tenemos que quedar con el mínimo que haya quedado limpio. Así de sencillo. Ya os digo, lleva bastante tiempo, pero yo creo que merece la pena. Luego, por ejemplo, con unas retracciones bien ajustadas, si ya os queréis en valentonar, podéis hacer distintas piezas. Como, por ejemplo, este cubo de aquí. Este. ¿Eh? Que, por ejemplo, lo he hecho ya con las retracciones ajustadas. Pelea boquilla 0,8 y no he tenido ni un solo pelo y ha quedado muy, pero que muy bien. Hay alguna cosita que se podría haber mejorado, más al nivel de depósito por inercia, pero lo que son, la pieza no tiene ni un solo pelo. Luego, por ejemplo, esta otra pieza, que es una papelera. Esta papelera también es un dolor de huevos absoluto para el tema de las retracciones y ha salido totalmente limpia. Esta la he hecho, por ejemplo, con la Prusa Mini y no he tenido ni medio problema, ya os digo, para el tema de retracción. Luego, si nos queremos ir con otros materiales, tres cuartos de lo mismo. Al final es buscar un poco el punto dulce de esto. Pues como, por ejemplo, en esta pieza amarilla que he hecho en la Sermund 1, que me hace mucha ilusión, puesto que fue mi primer diseño paramétrico en Grasshopper. Pues también, aquí, como veis, ha quedado sin medio hilo. Y luego, con flexibles. Con flexibles también se puede hacer. Si es verdad que con flexibles es un poquito más complejo y os va a dar un poquito más de dolor de cabeza. Pero también se pueden hacer estas cosas, ¿vale? Y es que además es un mito que hay muy extendido con los flexibles, que no se pueden hacer retracciones con los flexibles. Sí, se pueden hacer retracciones con los flexibles. Si es verdad que hay otras muchas cosas que entran en juego con los flexibles, como comentamos en las siete claves sobre flexibles que tenéis que saber. Y ya, por último, para acabar este vídeo, quinta y última clave de las retracciones. ¿Qué otros ajustes afectan en las retracciones? Pues a ver, aquí hay cosas un poquito más avanzadas que afectan las retracciones que podéis probar a ver si os ayuda. Como, por ejemplo, el depósito por inercia, llamado en Cura, en inglés, Coasting, que está tanto en Cura como en Simplify 3D. Luego, por ejemplo, otra cosa muy importante es el Linear Advance. El Linear Advance también nos puede ayudar a perfeccionar nuestras retracciones y dejar nuestras piezas todavía más limpias. Luego, también hemos hablado de que tenemos una velocidad de desplazamiento de la cual se mueve de un punto A a un punto B. Y claro, por ejemplo, le hemos marcado 150 milímetros por segundo. Pero no únicamente es importante la velocidad, sino a qué aceleración alcanzamos esa velocidad. Entonces, también la aceleración de desplazamiento es otro factor fundamental. Claro, de estas cosas que os estoy comentando, pues a lo mejor tenéis que modificar el firmware, puesto que a lo mejor, por ejemplo, las retracciones máximas las tenéis capadas o ni siquiera tenéis habilitado el Linear Advance, etcétera, etcétera. Luego, por ejemplo, el tema de evitar paredes impresas al desplazarse nos puede ayudar en ciertas piezas, puesto que si tenemos algún hilillo lo puede dejar en la parte interna. Eso puede ser algo que nos ayude, ¿vale? Esto en cura se llama modo peinada. Y en realidad hay bastantes más cosas que podrían afectar, pero digamos que estas son como las más esenciales y las más básicas. ¿Qué os ha parecido este tutorial? ¿Os ha sido útil o no? Hacedmelo saber aquí abajo en la caja en los comentarios. Y yo recuerdo que por cada vídeo que publico, dejo la tablet. La tablet. Regaló una suscripción mensual a mi academia online. Comprate la pradera. La verdad que todo muy didáctico, muy igual que Gata. Y ya no sé ni hablar. Ahí está apareciendo el ganador o ganadora. Y en los minutos finales de los vídeos, ya sabéis que os quiero proponer cosas a mis suscriptores y suscriptoras fieles que os traguéis todos los vídeos hasta el final. Y este vídeo que además ha tenido mucho dato ha sido muy denso y demás. Gracias, mi gente. Os quiero proponer un reto. Os quiero proponer que hagáis conmigo, bueno, en redes sociales, este cubo de aquí, ¿vale? Este cubo de aquí, que es tan chulo, ¿eh? Aplicando los conocimientos de este vídeo, quiero ver si sois capaces de sacar este cubo de aquí, que vais a tener aquí abajo en la descripción, el enlace de Zingiverse para poder descargarlo, a 10 centímetros de lado. Vale, lo tenéis que escalar para que tenga 10 centímetros de lado. A ver si sois capaces de sacarlo totalmente limpio sin un solo hilo. Lo podéis compartir conmigo en redes sociales, en Instagram. Me mencionáis, oye, arroba, control, barra, baja, 3D. Me mencionáis, oye, César, mira, me ha salido bien, me ha salido mal. Y oye, pues así al menos generamos comunidad, compartimos, y oye, pues hacemos cosas chulas y aprendemos, que está muy guay. Así que nada, gente, si te ha gustado este vídeo y quieres aprender a hacer cosas chulas como estas y te ha sido útil, te puedes suscribir en este botón de aquí, ¿eh? ¡Bubi! Y mi cara me está tomando un vídeo que puedes ir a ver. Así que nos vemos en la próxima. ¡Chao, gente!